Antes de morir me quiero Gozar la vida y no mirar atrás Antes de morir me quiero Gozar la vida y no mirar atrás Porque la vida es una papá ¿Para qué llorar y llorar? Mis golpes te han sabido dar Debes levantarte y luchar Porque hoy estamos, mañana no sabemos Yo vine sabido, pasarla bueno Hoy estamos, mañana no sabemos Yo vine sabido, pasarla bueno Yo sé que la vida es dura Pero a ser fuerte me enseño mamá Yo sé que la vida es dura Pero a ser fuerte me enseño mamá Porque la vida es una papá ¿Para qué llorar y llorar? Y si golpes te han sabido dar Debes levantarte y luchar Porque hoy estamos, mañana no sabemos Yo vine sabido, pasarla bueno Hoy estamos, mañana no sabemos Yo vine sabido, pasarla bueno Hoy estamos, mañana no sabemos Yo vine sabido, pasarla bueno Yo vine sabido, pasarla bueno Hoy estamos, mañana no sabemos Yo vine sabido, pasarla bueno Yo vine sabido, pasarla 2017 Yo vine sabido, pasilo Hoy estamos, mañana no sabemos El tiempo es oro, eso decía mi abuelo Hoy estamos, mañana no sabemos Por eso bailo y gozo, no lo dejo para luego Hoy estamos, mañana no sabemos Vivo, feliz, hago todo lo que quiero Hoy estamos, mañana no sabemos Como lo dijo David Hoy en año es eterno Lo que esperaba Nadie es más que A pasarla bueno Con la gente que quiero Que la vida es un momento Bueno, a pasarla bueno Y el negrito ya está menos Bueno, a pasarla bueno Dame un traguito y veremos Bueno, a pasarla bueno Que mañana, no sabemos Ay, bendito Ahoy ¡Gracias!